La primera etapa de la vida Los niños y los jóvenes ya, por fortuna, no son los desigualtarios exclusivos de esas sociedades de conocimiento, sino también los jóvenes, las personas que ya pasamos de los 50 y los que tienen todavía más, por fortuna, más edad. Por tanto, en este contexto, la Federación Estatal de Técnicos de Educación y Seguridad Social, CETERI, en colaboración con la UNED, en este caso, con un centro que tengo de honor en la institución de aquí, que es UNED Puglense, pues dentro de la programación de la UNED SEMIO, para mayores de 55 años, organiza esta tarde una jornada sobre los problemas de los atropellos de los peatones. Gracias.